hola muy buenas bienvenidos al canal paz mundial mi nombre es lucas y hoy estoy haciendo un vídeo sobre el aniversario de hiroshima que mira a rusia e israel en el 79 aniversario de su bombardeo atómico voy a leer esta noticia o la van a escuchar van a escuchar la noticia en vez de que yo se las lea en un segundo y después voy a hacer unas reflexiones sobre este tema hiroshima mira a rusia e israel en el 79 aniversario de su bombardeo atómico hiroshima conmemora el 79 aniversario del devastador ataque atómico instando a la desnuclearización para prevenir horrores similares el alcalde kathumi matsui menciona a rusia e israel potencias nucleares criticando su papel en conflictos globales destacó la importancia de rechazar la idea de resolver problemas internacionales con fuerza militar japón busca liderar esfuerzos hacia un mundo sin armas nucleares se recordó el ataque a esta ciudad y la necesidad de trabajar unidos por la paz a pesar de las crecientes divisiones internacionales bueno ahí escuchamos lo que dijo en que yo el alcalde la declaración de paz anual sobre esto el alcalde de la ciudad kathumi matsui y es verdad lo que dice tiene razón aunque no sé cuál será el futuro de japón si sigue arrastrándose el conflicto entre taiwán y china y más el problema con china está haciendo que japón invierta tanto como desde la segunda guerra mundial hasta ahora nunca invirtió tanto en defensa está volviendo a reactivar porque ve que se amenaza en la región tanto con corea del norte y con el problema entre taiwán y china y eeuu que puso a japón en alianza contra china entonces había que ver cómo se media ahí también pero y ese es otro conflicto pero bueno hablando de las potencias en gasa ya se decía hace meses que la potencia explosiva esto era de 3 hiroshima sobre gasa 65 mil toneladas en tres meses ahora vamos mucho más porque ya pasó casi un año de este conflicto 10 meses creo y por qué estoy diciendo esto y porque ahora te voy a leer lo que es la opción de sansón y la opción de sansón es un término empleado para describir la alegada estrategia israelí de disuasión de represalias masivas con armas nucleares en contra de las naciones cuyos ataques militares amenazan su existencia y posiblemente contra objetivos israel no es un país miembro del tratado de no proliferación nuclear y rehúsa a confirmar o negar oficialmente la posesión de arsenal nuclear o de haber desarrollado armas nucleares incluso tener un programa de armas nucleares aunque israel afirma que el centro de investigación nuclear de negev cerca de dimona es un reactor para investigaciones ningún informe científico basado en el trabajo realizado allí ha sido publicado pero se dice que israel si tiene armas nucleares entre 70 y 200 armas nucleares y además de esto porque te voy a leer que blinken el secretario de estado de eeuu dice que y advierte irán podría tener armas nucleares en una o dos semanas y esto lo dijo el 20 de julio o sea que si esto lo dijo el 20 de julio 27 de julio una semana el 7 de agosto más ya vamos más de 15 días ahora se espera una represalia de irán contra israel irán viene diciendo que si israel cruza los límites va a destruir si es atacada y fue atacada en un consulado y ahora fue atacada según ellos matando el presidente de jamás en su capital por israel además de todos los líderes que mató tenemos el líder el comandante su limán y después el presidente el presidente jamás el segundo al mando de hezbolá bastantes miembros de la guardia revolucionaria y científicos entonces sesiones del 2008 viene diciendo irán que va a atacar a israel y la va a destruir si es necesario y andan diciendo que no necesitan armas nucleares y que ya tienen la potencia suficiente para destruir a israel dos veces entonces cuál es la respuesta de israel miren israel ya está diciendo que hay posibilidad de lanzar un ataque nuclear contra gaza eso es lo que dice amici el ayahu y imagínense contra irán o sea con todo lo que está pasando y todo lo que está diciendo irán hoy en día por eso acá dicen la muy curiosa movida del gobierno israelí de poseer armamento nuclear y esto se informaba en el 2022 antes de que estalle todo esto por el diario perfil y acá en el diario internacional israel irán una potencia con 70 bombas nucleares contra otra que desea conseguirlo acá el periódico están diciendo que israel ya tiene 70 bombas nucleares así que estamos frente al borde de una escalada nuclear ahí y tenemos el conflicto abierto entre las dos coreas que corea posee armas nucleares sanavia saudita quiere tener armas nucleares cada vez más países quieren tener armas nucleares tenemos el conflicto entre china y taiwán y china tiene armas nucleares y el conflicto entre ucrania que y rusia que cada vez se escala y sigue escalando sigue ahora están en guerra adentro de rusia porque están en la provincia de kurs ucrania hizo una contraofensiva en el territorio ruso y rusia está bombardeando y avanzando en todo el frente ucraniano que puede a su manera y bombardeó kiev el otro día y bueno los rusos dicen que mataron a autoridades ucranianas y de la otan en ese búnker que preparan los ataques contra rusia menos eso no está confirmado por nadie no sabemos si es humo o no pero si estuvieron los ataques hasta se cree que pudieron haber sido misiles hipersónicos le dieron armas de largo alcance a irán para la respuesta y para defensa los rusos eso se está diciendo se dieron los movimientos de los aviones y las cosas no están nada bien por el segundo día consecutivo en twitter fue tendencia a tercer guerra mundial a la mañana de argentina ahora ya no está más esta tendencia y la verdad si te sentís como el perrito que puse en pantalla del obs que no sé si lo ves ahí que tienes que ir a trabajar y el mundo se está ardiendo y bueno no sé tomate tu tiempo como yo para hacer contenido para que como éste exigir un alto al fuego inmediatamente y que se paren todos los conflictos que se vea nuevamente los acuerdos nucleares que se prohíba que todo el mundo tenga armas nucleares y que se use el ejército para los problemas ambientales para la reconstrucción del mundo y para el espacio para explorar el espacio y defendernos de alguna amenaza espacial en el futuro tanto asteroides como si existe alguna especie pero no más para pelear entre humanos los humanos tienen que tener todo lo que creamos funcionando perfectamente si se puede o lo más cercano a las instituciones la justicia transparencia total una democracia efectiva donde los partidos políticos son parte del pasado y estos para ser servidores electos van a ser electos por sorteo y después de pasar una capacitación de mínimo dos años que podría ser entre la facultad y entre la secundaria y la facultad y pasando todos test psicofísicos y que no tengas crímenes ni antecedentes podrás ser servidor electo así también las fuerzas de seguridad y todo cargo importante las empresas tienen que transparentar sus precios sus costos porque llegan a los costos si o si las grandes empresas la luz todo porque son esos costos tienen que transparentar su forma de producción tenemos que prohibir todo el marketing falso entre tantas otras cosas que hay que hacer y mejorar para esta sociedad que se podría hacer para evitar la imagen de que todo se prenda fuego y que entremos en una guerra mundial y en una guerra nuclear y se pierda todo lo que se avanzó en esto de tiempo y todo el sacrificio y todos los errores que hemos cometido y que aprendamos pero no parece que no aprendemos de los errores y concretamos con una nueva guerra mundial que bueno ahora no están tendencias en twitter no sé por qué no aparecen las tendencias a ver si las encuentro qué está pasando en twitter no hay tendencias a ver las tendencias qué está pasando irak irak porque irak llama a la paz o porque un ataque a una base norteamericana en irak invieron algunos soldados y fueron heridos otros y buenos estados unidos tendrá que qué 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 responder por eso es tendencia irak y guerra mundial tercera guerra mundial fue tendencia en la mañana y ahora ya no es tendencia veremos si voy a hacer tendencia mañana por segundo día consecutivo pero la gente sigue hablando del tercer guerra mundial en x que está teniendo cada vez más usuarios nuevamente debido a que ahí se puede hablar sin que te censuren supuestamente pero no sé si están así y bueno la gente sigue hablando en la red social de la equis la que era antes la red social del pajarito mientras tanto acá están hablando y esto lo hablaron el 2 de julio que hay detrás de las amenazas de irán de destruir israel y éstas siguen siendo no sé cómo planea ahora israel a hacer una recibir un ataque de irán sin hacer una contra ofensiva antes un ataque preventivo antes perdón o no eso no se sabe y no se sabe cuál va a ser la magnitud del ataque de irán cómo va a ser irán para que con un ataque y israel cambie su conducta o sea le mataron a su limán atacaron en el consulado en siria mataron ahí altos altos líderes lo siguieron haciendo y lo siguen haciendo lo vienen haciendo y no sé qué capacidad tendrá irán para que con un ataque deje de israel tener esa conducta o con un ataque lograr destruir israel tendría que ser una guerra continua no sé quién sacará ventaja en esa guerra continua ya se están mandando los portaviones norteamericanos está todo todo toda la estrategia logística se está armando la diplomacia trata los últimos manotazos de ahogados donde se dice que para que no haya guerra tienen que hacer que israel se calme se calme deje de ocupar gasa se retire de gasa deje de atacar países vecinos deje de matar líderes y ahí se calma la guerra y no creo que eso lo acepte israel así que bueno ya está todo informado ya se dijo de todo y es lo que resta esperar en este aniversario de hiroshima yo dejo el deseo de que todos ustedes entiendan la gravedad del asunto se tomen unos minutos para hablar con sus familias unos minutos para para hablarlo en las redes sociales y ver que se puede salir de eso y ojalá la gente se sume a la iniciativa de hacer videos para que prospere la paz se acaben los conflictos y el humano supera el gran filtro y llega a ser una civilización tipo 1 y podramos cada vez acercarnos más a la utopía y queremos todos vivir una sociedad justa donde los derechos humanos son garantidos para todos y hasta se podría con la tecnología hacer que ya no haya más sufrimiento ni vegetal ni animal en el futuro si tenemos el milagro de que el humano pueda hacer comida con células madres pero estamos muy lejos de eso aún los proyectos que hay todavía no son rentables no son escalables y está complicado el asunto pero ya hay un poco de tecnología respecto además de la energía de fusión nuclear que se debería lograr y se debería poner mucha energía nueva de nuclear para hacer que los costos de energía bajen pero bueno los lobbies actuales que quieren hacer que el humano pague más por todo que quieren dejar sólo dos clases sociales y quieren fomentar la guerra y la destrucción siguen al mando con sistemas obsoletos de gobierno que debemos mejorar para que realmente honremos todo el sufrimiento y todo el conocimiento de nuestros ancestros que nos trayeron hasta el día de hoy y con esto yo me retiro muchas gracias por tu tiempo yo me voy de acá vos haces lo que quieras pero si querés apoyar este vídeo dejá like comentarios compartir y suscribir si querés usar este canal y usar este foro por la paz contactate por nosotros todos los datos de contactos y las fuentes de este vídeo en la descripción y aún así hasta la próxima paz